Impacto 68 Señoras y señores, este es el homenaje de los Panthers a nuestro baile nacional Por esta calle a lo largo, ayayay Por esta calle a lo largo, ayayay Jura que me han de matar, negra del alma Jura que me han de matar, negra del alma Con un revólver de plata, ayayay Y las balas de cristal, negra del alma Por esta calle a lo largo, negra del alma Por esta calle viene la consejera, ayayay Que aconseja mi negra, que no me quiera, negra del alma Por esta calle viene la consejera, negra del alma Que no me quiera, y si, calla a lo largo, ayayay Donde vive mi negra, la más nombrada negra del alma Seguí por el camino, en mi destino, ayayay A lo largo, a lo largo, a lo largo, a lo largo Impacto 68 Impacto 68 Y las balas de cristal, negra del alma La rique, 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 salta la grande Compadre Ayayayayay Ayayayay Allá viene, a las que me cambien, Rñigüe Son lagos, son lagos, no menos bello Allá va, allá va, allá viene Como el gran lago Yangigüe Allá va, allá va, allá viene Yigüe y Coypan, Yigüe Todos los santos tienen Allá va a haber esperanza El que bebe de sus aguas Allá va, todo lo alcanza Allá va, allá va, allá viene Allá va, a haber esperanza Todo lo alcanza y sí Allá va, la gorro Panco Está cerca del Coypan Allá va, lejos del rango Allá va, allá va, allá viene Allá va, lejos del rango En la godilla rica Allá va, costa más rica Y mamá Amarizamos, compadre, conérgico Conérgico Y ay, qué lindo Hasta mañana con otra noticia musical ¡Gracias! ¡Gracias!